Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Bueno, el día de hoy pues vamos a ver un tema muy importante también para saber qué plantas podemos tener en casa para poder tener pues esas ensíos saludables. También los dientes, ¿por qué no? Para que, bueno, pues no tengamos ese mal olor cada vez que, bueno, pues nos acercamos a alguna persona y que siempre pues nos huela ese aliento fétido, ¿verdad? Es muy importante también pues tener en cuenta que tenemos que tener pues ese tipo de plantas para ayudar pues a esa cuestión, ¿verdad? Mejorar la digestión, ayudar también pues a algunas plantas que sean antibióticas y vamos a ver todo esto para atender pues en este caso la gingivitis. ¡Comenzamos! ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Pues vamos a ver plantas que vamos a utilizar para este tipo de cuestiones. Bueno, pues desde la antigüedad pues acostumbraba también pues tomar infusiones después de las comidas, masticar algunas plantas, todo esto para tratar pues las encías. Hoy en día pues hay muchas personas que a lo mejor por el tiempo que también pues ya no tienen estos hábitos porque a lo mejor también ya no los conocen o simplemente también, ¿verdad? Por la misma alimentación que se lleva a cabo pues bueno muchas personas pues llegan a tener enfermedades en la boca. Hay muchas enfermedades, ¿verdad? Desde que tienen peorrea, desde que llegan a tener también caries y todo ese tipo de cuestiones hace que bueno pues la boca y también las encías pues sufran daño. También los dientes por supuesto que siempre está lleno de sarro. Y bueno pues todos esos mal olores que se van dando también por la misma mala alimentación que se lleva a cabo, ¿verdad? Toda esa comida sintética que bueno pues nos afecta bastante. Hay personas que inclusive, ¿verdad? Que se acercan y ya desde que están un poquito lejos, ¿verdad? Ya les empieza a tener pues ese mal olor, ¿verdad? Desde el momento que empiezan a hablar. Entonces es muy importante también mantener pues saludable todo el organismo para que bueno pues no tengamos este tipo de afecciones. Que bueno pues hay muchas cuestiones por el cual se pueda tener pues una inflamación en las encías. Primeramente la alimentación. Los alimentos que son sintéticos, que son alimentos que crean también ese mal olor. Bueno pues eso nos afecta bastante. Si no llevamos a cabo pues esos alimentos que tienen también pues vitaminas, que nos aportan proteínas en algunas, ¿verdad? Todo ese tipo de sustancias que nos van a mantener en buen estado todo el organismo, ¿verdad? Ya no solo hablando nada más de las encías sino también a otras cuestiones. Entonces otra de ellas el tabaco, ¿verdad? Al igual que el alcohol que hoy en día pues ya se ha hecho también pues una moda. Es muy importante también pues no estar consumiendo ese tipo de toxinas. Ya que el tabaco es una de ellas que aparte de todo pues acaban con padecimientos crónicos, algún cáncer de garganta, de lengua y demás padecimientos que se pueda dar. Entre ellas, bueno pues ese tipo de inflamaciones. Otro tipo de causantes, ¿verdad? En el cual pues también se inflaman a sencilla son las enfermedades crónicas. Pacientes, por ejemplo de diabetes, siempre hago hincapié en este tipo de padecimientos porque es una enfermedad que ya muchas personas lo tienen. Entonces también cuando no llegan a cuidar la glucosa o en una persona que siempre tiene la glucosa arriba de 300, también pues el mal olor le da corporal para empezar. El mal olor también de su boca, ¿verdad? Esa litosis. Y bueno, esto crea también pues una inflamación de las encías. La glucosa hace que no tengan una buena salivación y por lo tanto también pues afecta a toda la boca, especialmente también, bueno pues hablando de las encías que son sangrantes, inflamadas y demás cuestiones que se pueda dar. Hay otra enfermedad también grave que es el síndrome de Sjogren. En este tipo de enfermedades todas las mucosas se secan, se van secando para empezar, los ojos, ¿verdad? Siempre los van a tener llorosos, la boca siempre seca por la misma falta de salivación. También pues la piel siempre la tienen reseca. Y bueno, todo ese tipo de causantes también hacen que las encías se vean inflamadas. Y entonces también pues habrá que ayudar con plantas medicinales para tratar este tipo de casos. Y bueno, pues también muchas enfermedades crónicas que se puedan dar. En una persona normal se inflama por el mal hábito, ¿verdad? En el cual, bueno, pues no haya una buena limpieza en sus dientes. Cada vez que va a consumir algún alimento y ya terminó, bueno, siempre hay que lavar los dientes, hay que mantenerlos limpios. Ya que también con el medio ambiente, la mezcla también de la saliva que tenemos y como es una cavidad siempre húmeda, esto la hace que siempre haya microorganismos que afecten, ¿verdad? Toda la boca, que afecten las encías y también la garganta. Entonces ahí también es importante hacer enjuagues bucales, hacer también el lavado, utilizar también el hilo dental, porque bueno, es muy rara la persona que también lo utiliza. Y entonces esto va a ser para que esa comida que está entre los dientes no se quede ahí y bueno, pues no tenga también infecciones crónicas. Entonces ahí también es muy importante ese tipo de usos, ver ese tipo de cambios también en cuanto a sus hábitos de limpieza, ¿verdad? Que es importante. Entonces, bueno, pues tenemos también hay plantas que vamos sirviendo para atender ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, pues en un momento damos ese tipo de plantas para atender infecciones, ¿verdad? Plantas que sean antibióticas y por lo tanto, pues vamos a un corte y en un momento regresamos. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017 de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México. Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides. 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontrarás grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Bueno, pues ya estamos viendo todas las causantes, ¿verdad? Y todo ese tipo de enfermedades, ya de la boca, entre esas, pues, la gingivitis, que muchas de las personas, pues, ya lo padecen. Entonces, en vez de estar teniendo, hay medicamentos que actúen como antibióticos, a lo mejor algún paliativo que llegan a tener también ahí en su botiquín, hay que tener también estas plantas, ¿verdad?, que van a ayudar con esa misma razón. Lo mejor de todo, ¿por qué las plantas? Porque esas plantas van a ayudar bastante a mantener, ¿verdad?, nuestro organismo saludable y también, pues, quitar esas bacterias patógenas y evitar que, pues, nuestra misma flora, pues, se vaya a quitar, ¿verdad? Que hay bacterias buenas que también van a actuar en nuestras defensas. Y entonces, es muy importante solo tratar, pues, la infección y no que barra con todas las bacterias, ¿verdad? Entonces, son muy importantes. Entre ellas las plantas que podemos tener sería el romero. El romero es uno de los antibióticos que se utilizan ya desde la antigüedad, ¿verdad? De que, bueno, pues, solamente después de comer, que hacían, pues, un enjuague bucal de esta planta. También hay muchas personas, ¿verdad?, que en la antigüedad, inclusive, también hay muchas plantas que las llegaban a cambiar, inclusive, por oro, porque eran plantas excelentes como antibióticas, excelentes también para mantener en buen estado nuestro organismo. Y por esa misma razón, bueno, pues, ya se cambiaba por oro al ser una planta, pues, excelente para tratar, pues, todo ese tipo de afecciones. Entonces, ¿qué hacían? Después de comer, todas las personas, pues, tenían ya a la mano, pues, semillas, ¿verdad? Una de ellas, pues, era la semilla de cardamomo, una planta muy aromática, una planta que es muy antibiótica también, al igual que el romero, que ayudaba a mantener saludable la sencilla, los dientes. Esto no dejaba que se vayan formando caries, ¿verdad?, después de consumir, pues, algún alimento. Esto ayudaba a mantener, pues, siempre limpia la boca y saludable, por supuesto, para que, bueno, pues, no tenga ese tipo de cuestiones de infecciones también en la boca. Entonces, es importante también, si no hay algún cepillo a la mano, que, bueno, pues, eso no lo va a suplir, pero, bueno, por lo menos va a ayudar a mejorar la digestión. Va a ayudar a que también, pues, no tengamos, pues, ese tipo de caries, ¿verdad? Entonces, hay que tener, pues, a la mano también estas semillas. Solo basta con masticar cuatro semillas de cardamomo. Y, bueno, pues, ahí nos va a favorecer a todo ese tipo de cuestiones. Y entonces, pues, vamos a hacer también, podemos tener ahí una maceración de plantas. Esto lo podemos hacer en vinagre de kombucha, ¿sí? Esta maceración para que lo tengan ahí a la mano. Y, bueno, cada vez de que terminen de lavarse los dientes, pues, no ocupemos, pues, un enjuague bucal que causa, pues, irritación en la garganta. Luego, sentimos también como que nos escalda la lengua, eso mismo. Entonces, para no tener todo ese tipo de reacciones y nos pueda causar, pues, algún daño en nuestra boca, pues, podemos tener también nuestro propio enjuague bucal. Entonces, vamos a utilizar una serie de plantas que actúen como antibiótico y antiinflamatorio a su vez. Entonces, vamos a ocupar romero. También vamos a utilizar clavo. Vamos a poner también otra planta que es laurel. No nos podría faltar en esta fórmula mercadela o caléndula, así le llaman también. Otra planta más que nos ayude también a refrescar toda esa parte, ¿verdad? Que sea menta, pero vamos a ocupar en esta cuestión la menta verde. Y también, por último, vamos a agregar ahí otra planta que nos ayude a mejorar también a varios aspectos de nuestra boca. También para mantener en buen estado las encías. Vamos a poner crameria. Es para mantener siempre los dientes fuertes, también, pues, las encías. Y así, si se tiene alguna inflamación o también, pues, alguna úlcera. También para poder tratar, bueno, pues, por eso ponemos crameria. Entonces, vamos a mezclar todas las plantas, de preferencia que ya estén en polvo, para agarrar 60 gramos ya de la mezcla. Y lo vamos a agregar a un litro de vinagre de kombucha. Entonces, dejamos que macere por lo menos unos 15 días. Diario tenemos que estar moviendo este vinagre porque, bueno, como se fermenta. Bueno, hay que estarlo abriendo también un poco para que al momento de que termine ya toda la maceración, bueno, no les vaya a botar todo el contenido ya de la botella. Entonces, un litro de vinagre de kombucha se le agrega todos los 60 gramos ya de la mezcla de todas las plantas para que, bueno, pues, ya posteriormente lo puedan diluir en un poco de agua y ya enjuagarse la boca después de su cepillado. Y esto, bueno, pues, les va a ayudar bastante para mantener saludables todas las encías y también los dientes para que, bueno, también, pues, no tengan ninguna afección ya en la garganta. Entonces, con esto, pues, ya tenemos todo ese tipo de sustancias, ¿verdad?, que nos van a mejorar en este tipo de casos y así también, pues, usted tenga saludables los dientes. Bueno, pues, también recuerde que está a su disposición la línea de ayuda herbolaria. Si usted tiene alguna duda, quiere platicar con algún asesor, lo puede hacer con muchísimo gusto. Le doy el número de teléfono. La clave la da 0155, el teléfono 5764-5950, marca de la extensión 102 a la 105, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. También, entre también aquí a su página de internet en www.radiolavosdelangeldetusalud.com.mx. Ahí puede encontrar todas las redes sociales, también los nuevos capítulos de YouTube para que usted pueda estar ahí también para aprender sobre las plantas medicinales y todo esto de la herbolaria. Bueno, pues, me despido. Muchísimas gracias que me hayan acompañado. Mi nombre es Verónica Félix. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.